Bienvenidos a todos los amantes de las ciencias sociales en este su canal y en este vídeo les ofreceremos conocimientos básicos del área de economía. En este tema hablaremos acerca de las tradiciones y costumbres. Los seres humanos en realidad creamos cultura, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte son algunas expresiones de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y experiencias se transmiten de generación en generación por diversos medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos, aprenden de lo que oyen, de lo que leen, aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en convivencia cotidiana. Ahora, tenemos en consideración este concepto, ¿no? Que es diversidad cultural. Bueno, muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad, ¿no? El concepto de la interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico, ¿no? Ahora, el concepto de las costumbres, las costumbres son formas de comportamiento, ¿no? Particular que asume toda una comunidad y que distingue de otras comunidades, ¿no? Como sus danzas, las fiestas, las comidas, el idioma, la artesanía, danzas, ¿no? Es el movimiento tanto estático como en desplazamiento, ¿no? Que sucede en el espacio y el tiempo que realizan con una parte o también puede realizarlo con todo el cuerpo, con cierto compás o ritmo con expresión de sentimientos individuales o que pueden llegar a ser simbólicos de la cultura o de la sociedad, ¿no? La danza también es una forma de comunicación, se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, ¿no? Donde el danzante expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos, ¿no? Ahora, dentro del concepto del baile, ¿no? Es un movimiento que implica el cuerpo entero, ¿no? Tanto el compás y el seguimiento de un ritmo de música determinada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una danza y un baile? A ver, podríamos considerar que la danza vendría a ser una coreografía rítmica que expresa una condición cultural, una situación, una historia, un pasado, ¿no? Y más que nada el baile vendría a ser una actividad rítmica y al compás del, por así decirlo, del género que se está expresando, ¿no? Dentro de los bailes típicos de nuestro país, ¿no? Tenemos la marinera, ¿no? Que es un baile de pareja suelta mixta, es el más conocido de la costa del Perú, ¿no? Se caracteriza por el uso de pañuelos, ¿no? Es un baile que muestra el mestizaje hispano-indígena africano, ¿no? Entre otros, ¿no? Su origen se atribuye a un baile colonial llamado zamacueca, que era popular en el siglo XIX. Adicional a ello tenemos el huayno, es un género musical propio de la región andina, ¿no? Tanto en países como el Perú, como también de Bolivia, ¿no? Actualmente ejerce notoria influencia entre los países andinos, ¿no? Que forman el Tahuantinsuyo, ¿no? Este baile es uno de los más conocidos, existiendo variantes propias de cada región. Ahora, el vals, ¿no? Si es que estamos hablando del vals, no estamos hablando de la canción de Chayang, sino me refiero al vals criollo, ¿no? Que es un género musical de origen en el Perú, ¿no? Dentro del género de la música criolla y también afroperuana. Que en realidad se llegó a desarrollar en Lima, ¿no? Y en gran parte de la costa peruana en los siglos XIX y también del siglo XX. Ahora, el festejo es la danza que es una danza representativa del negro criollo de la costa peruana, ¿no? Los instrumentos musicales para esta danza debieron ser originalmente tambores de cuero, ¿no? Que luego se pudo ser reemplazado por el cajón, ¿no? Por la maraca y por la quijada de burro, ¿no? También se le pudo agregar la guitarra, la guitarra acústica como también el canto, ¿no? Adicional a ello tenemos la diablada. Es una danza llamada así por la carita y el traje de diablo que usan los danzantes. La danza representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, ¿no? Reuniendo tanto elementos propios de la religión católica introducida durante la presencia hispánica, ¿no? Como también el ritual tradicional andino. También tenemos la zamacueca. Es un estilo musical latino y un baile de pareja suelta, donde se representa la serie amorosa de una mujer y por parte de un hombre. Se considera ese estilo musical como madre de la cueca, la zamba y la marinera. La terminología de zamba y cueca hace alusión a aquel asedio similar al que efectúan los gallos, a las gallinas, ¿no? Es acá la pelea de gallos, ¿no? Y por último estaremos hablando de... Bueno, no por último, hay muchos más, ¿no? Pero solamente en este video hablaremos del guaylas, ¿no? El guaylas es un género de baile y música andino-peruano de origen precolombino. La danza representa el vistoso galanteo del macho a la hembra del chihuaco zorsal, ¿no? Y ahora estaremos hablando de algo un poco más específico, ¿no? ¿De qué vamos a hablar acerca de las tradiciones y las costumbres de Cajamarca? Caramba, ustedes que son cajamarquinos podrán observar muchas, ¿no? Pero voy a resumir, digamos, las que yo pude observar que podrían ser una de las más importantes, ¿no? Por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? En la ciudad de Cajamarca es un hermoso valle donde el fervor religioso se vive con gran devoción. Y por ello, la Semana Santa no es la excepción, ¿no? Es un fin de semana largo, es propio para conocer no solo su riqueza arquitectónica, sino también su riqueza cultural, ¿no? Dentro de ella tenemos las actividades, por ejemplo, el Domingo de Ramos, ¿no? Un domingo antes de la Semana Santa, en el centro poblado de Porcón, se celebra el tradicional Domingo de Ramos, ¿no? Y allí mismo también se celebra la Fiesta de Cruces, hasta donde se traslada el Obispo de Cajamarca. ¿Quién oficia una misa? Los penitentes de Contumasá, ¿no? En las diferentes provincias de Cajamarca se han programado una serie de actividades por Semana Santa. Sin embargo, la provincia de Contumasá, en estos días, es muy visitada por las tradiciones que llega a representar. Otro de las actividades muy características en Cajamarca, ¿no? Es su carnaval, donde el Perú alberga, en realidad el Perú alberga una variada gama de culturas, ¿no? Caracterizadas por su música, sus versos, sus bailes, canciones, ¿no? Con sus sonidos particulares y con ritmos muy alegres. En Cajamarca se viven esos carnavales, ¿no? Donde se escucha y se baila sin son, ¿no? Mejor dicho, sin descanso. Cajamarca disfruta de sus carnavales, ¿no? Con globos, con sempertinas, con guitarras, con coplas, con contrapuntos, ¿no? Que es un deleite tanto para los pobladores de Cajamarca, como también para toda la gente que viene a disfrutarlo. Pero hay que tener en consideración que dentro de ellas están las coplas, ¿no? No hay carnaval de Cajamarca sin coplas, ¿no? Y tampoco podríamos verlo de manera contraria, ¿no? Tampoco hay coplas sin carnaval, ¿no? La picardía, la jocosidad, la alegría, el romanticismo. Que se viven dentro de este espacio, ¿no? También hay una gran gala de sus bailes típicos, ¿no? ¿Cuáles son los bailes típicos? Bueno, no vamos a mencionar todos, vamos a mencionar solamente algunos. Tenemos los chunchos, ¿no? La danza blanca es interpretado por un grupo de 12 danzantes. Viste en saco y pantalón blanco, ¿no? Sujeto por semillas o maichales que suenan con el movimiento, ¿no? Además usan un pañuelo en el cuello. Alzan una bandera y sostienen una calabaza con chicha, ¿no? Otro personaje que completa la danza es el chuncho negro. Con una máscara negra, con los ojos, nariz y boca. Pintados en rojo y también un látigo, ¿no? Adicional a ello tenemos los emplumados, ¿no? Los hombres se visten con plumas de pavo en dos hileras sujetas con fajas color rojo que cruzan el pecho y la espalda. Las plumas continúan a los lados del cuerpo terminando en las pantorrillas, ¿no? Debajo de las plumas los danzantes usan pantalón negro de valleta y camisa blanca. La faja posee monedas que representan el oro y la riqueza de los antepasados incas. Y bueno, dentro de las últimas que voy a mencionar se encuentran las payas de Cajamarca, ¿no? Este baile o danza es interpretado solamente por mujeres, ¿no? Llevan una vestimenta que consiste en un sombrero blanco con cinta negra, blusa celeste, rosa o blanca, pechera bordada, falda plisada de color negro, pendientes, collares y anillos, ¿no? Estas mujeres bailan y cantan por las calles dirigidas por una capitana que indica las canciones que llegan a interpretar. Si es que llegaste hasta esta parte del video dale like y no olvides de suscribirte.